Hace la tuya Que la gala del baile contento Que nada te importe Ya verás, que lindo, que bonito Hace la tuya Te andas en un mambo, nena Déjame solo que la mía Hace la tuya Hace la tuya, nena Yo hago la mía ¡Qué bonito es! ¡Rico! Vos, hace la tuya Déjame hacer la mía ¡Qué bonito es! Cada uno hace la suya Hace la tuya Que yo hago la mía Vive bien la vida Que lo mismo yo haré Corta ese mambo Que a nadie le importa Como dice el tango Si las diste honrado Yo hago la mía Hace la suya Vos, hace la tuya Que la gala del baile contento Que nada te importe Ya verás, que lindo, que bonito es Hace la tuya Te andas en un mambo, nena Déjame solo que la mía Hace la tuya Hace la tuya, nena Yo hago la mía ¡Qué bonito es! Déjame hacer la mía, loco Cada uno hace la tuya Hace la tuya Te andas en un mambo, nena Déjame solo que la mía Hace la tuya Hace la tuya, nena Yo hago la mía ¡Qué bonito es! Hace la tuya Te andas en un mambo, nena Déjame solo que la mía Hace la tuya Te andas en un mambo, nena Yo hago la mía Te andas en un mambo, nena Hace la tuya Hace la tuya Hace la tuya